Ha sido la semana de Belarra para mayor gloria de Irene Montero, que de alguna manera la ha suplantado en la estupidez. Hablamos de las redes sociales, este es el siglo de la idiocia, es el siglo de la estupidez, es el siglo de la desinformación y es el siglo del ruido. Que nosotros podamos estar, algunos ciudadanos desinformados o incluso abatidos por una especie de oleada constante y convulsa de información, puede ser. Pero estamos hablando de una ministra de España. Este es el nivel político de este país. La sonrisa de Belarra delata la síntesis perfecta entre la ignorancia y la impudicia. Cuando le preguntan, ¿y usted por qué sabe que fue Israel? y ríe impúdicamente, realmente demuestra esa tesis bastarda de hermana, yo a ti sí que te creo. Es esa especie de rigor inquisitorial donde yo creo lo que me da la gana creer y además no hay prueba en contrario. Belarra representa lo peor, la infantilización de la política, el desconocimiento, el desquiciamiento. Y en ese sentido realmente es curioso varias cosas. En primer lugar, yo puedo entender que haya quien defienda la causa palestina. Lo puedo entender. Yo estuve además en Palestina hace dos meses. Esto no me ha caído encima de mi lado y estuve paseando solo por las calles de Palestina. Estuve también en Israel. Pero lo cierto y seguro es que cuando una organización terrorista llamada Hamas viola y ejerce el terror más deshumanizado, la máscara exacta de lo que es el horror en vida y salga gente defendiendo a Palestina, es una especie de simbiosis entre Palestina y Hamas que no se debería producir nunca. Insisto, ahí me sorprende a Yone Belarra defender determinadas posiciones. Muy bien. Irene Montero estaba detrás. ¿Ha ido Irene Montero alguna vez a Palestina a defender la causa de la población LGTBI?